Villahermosa, Tabasco, 12 de julio de 2012. Ante los micrófonos de algunos reporteros de medios locales, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Ábalos Ramón, al preguntársele si habrá una evaluación del pasado proceso electoral, respondió. El Comité Estatal trabaja actualmente en tres líneas de acción. Uno creando una comisión para preparar y fortalecer la próxima agenda legislativa, invitando a compañeros que han sido diputados con experiencia legislativa para desarrollar la agenda, partiendo del análisis de las condiciones en que se encuentra Tabasco. Sabemos que hay un amplio panorama en donde enfocarse en la situación económica, política y social. Tenemos que hacer un análisis de la situación del Estado para que podamos ver las reformas que Tabasco requiere desde el punto legislativo. Nos traemos la lista de liderazgos que hemos invitado para un análisis de reflexión y conducción del partido, donde se contempla 15 liderazgos del partido para determinar a dónde se dirigirá Acción Nacional. Estarán contemplados algunos candidatos que deseen participar para trabajar en los municipios. Tres, se recorrerán todos los municipios como parte del análisis de reflexión. Hoy comenzamos con este trabajo en el municipio de Comalcalco. Los ex-candidatos a diputados locales y alcaldes están en la disponibilidad de hacerlo, asimismo respaldamos a estos liderazgos para seguir creciendo, y también hacer la invitación a quienes estén interesados en afiliarse al partido. Al cuestionársele sobre las prerrogativas respondió. El partido recibe prerrogativas a nivel estatal y federal, en el contexto estatal el PAN mantuvo los votos, por lo que no deben bajar las prerrogativas, pero lo que sí representará una disminución es en la parte federal, en donde hubo una baja en la votación. Desde luego no vamos a esperar hasta enero para implementar un programa de austeridad, desde esta quincena se harán los cambios correspondientes para reestructurar al partido y sus áreas, y poder reducir la nómina. Esto significa que habrá cambios en las carteras y recorte de personal. Son alrededor de 35 empleados con los que cuenta el comité estatal. Finalmente, se le cuestionó sobre el tema de la transparencia a lo que señaló. El Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información Pública debe entender que viene un cambio de gobierno, es una nueva administración y no se debe tolerar la opacidad para efecto de no entregar las cuentas. Creo que los institutos de transparencia y rendición de cuentas deben entregar la información que tienen porque tienen un compromiso con la sociedad y si tenían algún respaldo o la protección de las autoridades actuales, creo que ya es tiempo de actuar de diferente manera. Las instituciones deben actuar de acuerdo a la ley, la cual indica que deben entregar la información que cualquier ciudadano les solicite. El Instituto de Transparencia y del Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información Pública muchas gracias. 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 Gracias.